Música Estamos con Santiago en la biblioteca del Miguel Antonio Caro y le vamos a hacer unas preguntas sobre el colegio La primera es, ¿cuáles han sido las actividades más relevantes del colegio? Bueno, en lo que yo llevo en el colegio han habido muchas actividades importantes Lo importante es destacar que el Miguel Antonio Caro en el... digamos en la jornada, tanto en la mañana como en la tarde naces por una necesidad de cubrir la falta de cupos para el bachillerato que es una actividad relevante, la participación tanto en la mañana y en la tarde en actividades deportivas, en vigías de la salud, en el programa Hermes También ha habido cosas muy relevantes como en la tarde hubo un tiempo donde manejaron su emisora sería bueno que la retomaran hicieran un proyecto de la misora otra vez como lo manejaban en la tarde en la mañana una parte muy relevante y es que la profesora Jacqueline logró establecer un proyecto y fue profesora compartida a nivel distrital que eso es un logro muy fuerte y lo logró con los muchachos de la jornada de la mañana La segunda pregunta es ¿Qué le gusta más de su labor en el colegio? ¿Qué me gusta más de mi labor? Pues compartir con los muchachos tratar de colaborarles en todas sus investigaciones conocer mucha gente y que después de mucho tiempo ya vienen formados y como mayores y vienen a saludarlos y aquí he conocido muchas generaciones ya he conocido hijos y han estudiado hijos acá de los muchachos que se han graduado y eso es como muy chévere y muy importante para mí y desarrollarme ya como bibliotecólogo como tal Y la última es ¿Cuál es el libro más antiguo que tiene en el colegio? Bueno, nosotros contamos con una colección muy importante que es la expedición botánica Esa colección es muy difícil y es muy difícil de encontrarla Nosotros sí la poseemos acá Los niños la utilizan mucho Los profesores de biología les gusta traer a los muchachos y trabajar con esos libros ¿Ya lo estamos con ya? Ah, listo, perfecto Son un poquito Es un libro muy, muy, muy interesante y no cualquier biblioteca la tiene Nosotros nos damos el lujo de tenerlo y los profesores de biología tanto en la mañana y en la tarde los utilizan para que los muchachos consulten y explicarles toda la parte botánica y todo lo de la expedición botánica Hola, estamos acá en el colegio Miguel Antonio Caro con la profesora Sonia Vamos a hacerles dos preguntas sobre el colegio Miguel Antonio Caro Hola, buenas, profe La primera pregunta es el proyecto sobre la huerta Tiva que tuvo para que hicieran la huerta Bueno, buenos días para ustedes Qué rico volverlos a ver acá en Contra Jornada Como ustedes saben y como el año pasado tuvimos oportunidad de trabajar un poco la huerta ha sido un proyecto de hace 12 años con una profesora de la tarde que se llamaba Luz Ángela Luz Ángela pensó que sería muy importante trabajar la huerta desde el punto de vista ancestral y yo le seguí la idea con un estudiante de la pedagógica Julián, Julián Santa Él estaba haciendo su práctica docente y después vino a hacer su trabajo de grado para adoptar el título de licenciado en biología y trabajó sobre la implementación de la huerta En una primera instancia la mandamos a hacer Esa huerta no es común y corriente que todo el mundo espera una huerta sobre el suelo, sobre el piso Esta fue construida Tomamos medidas Pensamos con el grupo del área desde hace 12 años Las profesoras Aurora, Bernal, Miriam León y otros profesores que estaban en la época que era posible hacerla alrededor del colegio En este momento sí ha cambiado ¿Por qué? Porque tenemos unas parcelas, digamos que hemos tomado varios profesores del colegio y también hemos pensado en que tiene sentido y eso es lo que le enseñamos a los estudiantes En un primer momento está la rosalea junto a la celaduría ¿Por qué la rosalea? Porque contiene especies de rosas y la sembró una profesora que desafortunadamente murió Doris, la profesora Doris Ella sembró las rosas y ahí conservamos las rosas Luego el profesor Edward pero la profesora Claudia también ya se fueron Ellos trabajan el sembrado del maíz de la papa de la alberja de lava y tenemos unos ¿Cómo se llama? Unos tabacos que el tabaco lo sembramos también ¿Por qué? ¡Gracias!